FXX renueva You're the Worst por una quinta y última temporada. Malas noticias para los fans de las aventuras de Jimmy, Gretchen, Edgar y Lindsay, You're the Worst tiene los días contados. Stephen Fowke, creador de la serie, y FX Networks han llegado a un acuerdo por el cual la quinta temporada de la comedia será la última. La última tanda de 13 episodios podrá verse en FXX en la segunda mitad de 2018. La noticia llega coincidiendo con la emisión de los dos últimos episodios de su cuarta temporada. Hacer You're the Worst ha sido una experiencia increíble y FX Networks han sido unos socios de ensueño, afirma Fowke. Estoy agradecido de tener la oportunidad de ser juzgado duramente, independientemente de si aterrizamos con éxito, que es algo que dice la gente ahora que la estúpida Breaking Bad tuvo que acabar tan malditamente bien. Stephen Fowke ha sido un extraordinario socio creativo con el que trabajar los últimos cuatro años, y es en ese espíritu que hemos llevado a la decisión mutua de acabar You're the Worst con su quinta temporada, dice Nick Grad, presidente de programación original de FX Networks, en su comunicado. Queremos agradecer a Stephen, al reparto y al equipo técnico por todo lo que han hecho para que You're the Worst sea una de las mejores series de televisión, añade Grad. La visión particular de la serie que tiene Stephen ha sido una fuerza guía desde el principio y nuestra decisión, aunque difícil, permitirá a la serie acabar a su manera y del modo más satisfactorio para sus fans de votos. Una relación poco convencional. You're the Worst nunca fue una serie de mucha audiencia pero fue muy bien recibida por su visión fresca de las relaciones románticas y su manera de tratar temas importantes como la depresión clínica, el estrés post-traumático de los veteranos de guerra, el aborto o el duelo. En lugar de centrarse en el enamoramiento de una pareja convencional, optaron por explorar la compleja relación de dos personas horribles, Jimmy Sive Overly, Chris Jere, un escritor narcisista, y Gretchen Katlar, Ayakas, una agente musical cínica y autodestructiva, que se dan cuenta de que estar juntos les hace mejores. Gracias.